¿Cómo están las ventas aquí en la Loya del Faro? Como hace primer día, si hemos estado vendiendo cualquier cosa, la gente de la ciudad de la Loya del Faro sí se ha vendido a provincial en estos días. ¿Una buena alternativa a esto? Parece que sí. ¿Cómo están las ventas, amigos? Por ahí sí, medio regular, por ahí, porque el cosita se ha vendido. ¿Usted es de aquí de la Loya del Faro? Sí, de aquí de la ciudad de la Loya del Faro. ¿Una oportunidad para hacer algo? Claro, sí, está bien. Una oportunidad para los moradores de aquí también. ¿Cómo observa usted esta feria aquí en la ciudad de la Loya del Faro? Bueno, como dice, para que las personas no salgan mucho al centro y de todas maneras hay bastante control, aquí está la policía y así, como dice, menos contagio, porque ahorita recién acaba de venir al centro y hay bastantes personas. Y así, de todas maneras, la gente se cuida un poquito más de esta pandemia que nos está agobiando.